... Bueno, trajimos este año un poquito todo lo que hacemos nosotros y bueno, por inconvenientes de trabajo no pudimos traer la máquina que hemos comprado nueva para poder presentarla, digamos, ante el público con la tecnología que se le ha implementado. Así que tratamos de armar lo que se pudo y principalmente, bueno, lo que fue apuntar hacia el campo con el tema de renuevos y mantener los campos para poder producir un poquito más, ¿no? La empresa está bastante ramificada, digamos, porque ustedes están prestando servicio de todo lo que es publicación aérea y terrestre y además también tienen la parte de insumos y de agricultura de precisión. Exactamente. Y el año pasado le implementamos todo lo que fue ferretería, todo lo que lleva para el campo, desde molino, motosierras, bombas sumergibles solares, todo un poquito lo que va pidiendo el productor, ¿no? Bien, Eduardo, y vienen trabajando, como decía Mari, un poco en todo el tema de lo que significa preparar los campos para lograr una producción ganadera más óptima. Sí, exactamente. Bueno, con toda aquí la gente de Slavot, Mari, también, bueno, Balbi, estamos todos desde hace ya dos años con el proyecto, bueno, de todo lo que es Renovales y bueno, ahora tenemos pensado hacer un ensayo demostrativo sobre la ruta, pero creo que el ensayo más grande también que ha hecho acá la gente de Slavot es ya los tratamientos que se han hecho a nivel de escala de los productores en lotes de bastante superficie y creo que el resultado que se ha tenido en estos dos últimos años de esto es muy bueno. Bueno, ¿qué se han materializado de esos beneficios, digamos, para el productor, de esos ensayos, de aplicar esa tecnología? Y bueno, el beneficio que quiere el productor es tratar de producir más pasto para poder tener más carga, más hacienda y por lo tanto más producción de carne, digamos. El resultado lo ve el productor en obtener más carne a través de la mayor disponibilidad de pasto que pueda tener. Y también se encuentran en Rafaela, es importante también aclararlo. Sí, hace muchos años que venimos con el tema aéreo en la zona de Rafaela y el año pasado decidimos instalarnos firme con los dos servicios, tanto aéreo y terrestre, en la zona de Rafaela.